Vamos a ir a hacer para... Luego vuelvo... Otra cosa, ¿vale? Para que sea esa... 53... ¿Qué más es el número de la foto? 53... Espero que no... ¡Gran historia! Eh... ¿Cómo pasa el día de la foto? Sí, incluso la de la foto y todo esto... Pues no sé cuándo se va un poquito y ya está, ¿vale? ¡Hombre, rubia! ¿Te ha casado con lo tuyo? Gracias ¿Dónde te ha venido este verano? Que no te hemos visto Venga, manca, tronca... ¡Ale! Y luego pasamos por casa a arreglarnos ¡Qué esa, Rocío! ¡Qué impado eres! ¡Acción! Está teniendo la serie ¡Vamos a cazar a la ballena cerca! Porque tengo dos cosas... Te movemos la silla ¡Papá! ¿Eh? Mañana con la niña a cazar... Si quiere ir... No se trata de si quiere... Se trata de... Os cuento cosas, compañeros... Sí... Le anuncio de Samsung... Perfecto... Amelia, ¿vale? No es del catering... Como si viniese del catering... ¿Te ha ido para arriba? Estoy atento, ¿eh? He ido a coger una y se ha salido... ¿Te lleva las conchillas? Y... ¡Acción! ¡Suscríbete!